Personeros del Banco Central están capacitando en Estelí a estudiantes recién egresados de la Universidad Católica del Trópico Seco, Ucatze, Farem Estelí, Farem Matagalpa, Uponik, Uninorte y otras, con el fin de que estos jóvenes puedan realizar encuestas sobre desarrollo urbano en los cinco departamentos del norte del país. Todos estos muchachos se les está capacitando en el tema de levantado de censo para edificaciones privadas. ¿Por qué? Porque el I, según los datos del Banco Central, es una de las ciudades que más consume material de construcción, en el caso de hierro, cemento, por las edificaciones. Si vos ves aquí, diario aparecen nuevas edificaciones. Pero en este caso, estos muchachos, los que resulten seleccionados, estos muchachos, van a trabajar en el levantamiento de esta información en las cabeceras departamentales, en Matagalpa, en Inotega, en el caso de Estelí, Somoto y Ocotal. Por ahora son 22 las y los jóvenes que participan, pero solo 12 se podrán quedar a participar en este proyecto. Tienen unos indicadores mensuales que se llaman IMAE, después tienen unos indicadores semestrales y al final resulta el PIB, ¿verdad? Pero todos esos datos se sacan de datos semanales, diarios, si es posible, de diferentes tipos. En este caso, ellos tienen ya gente que levanta los datos de los productos de consumo, pero ahora van a sacar los datos de productos de construcción. En este caso, estos muchachos van a ser expertos en el levantado de censo del Banco Central en el caso de la construcción, ¿verdad? Quieren indicadores más actualizados porque el problema de nosotros es que estamos creciendo, ¿verdad? Pero siempre se dice, estamos en la pobreza, estamos en la pobreza, entonces, ¿cuándo vamos a salir? Necesitamos indicadores reales, ¿verdad? Para que ya nos demuestren de que en realidad hemos dado el salto. Los 12 muchachos van a ser seleccionados de estos egresados de nuestras diferentes universidades. Y lo bueno también es que no estamos con egoísmo, ¿verdad? Viene la oportunidad aquí y abrimos las puertas a todos los egresados de las diferentes universidades porque todos son profesionales y necesitan una oportunidad. El Banco Central iniciará este proceso evaluativo el próximo 2014 para conocer el nivel de crecimiento económico que ha logrado la región. A la vez, identificar cuántas nuevas viviendas se han construido y cuántas están en proceso para así determinar el auge económico que tiene cada cabecera departamental. Con imágenes de Jairo Leyva les informó Jimmy Alvarado.